Música 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 Me defino como alguien que crea, que hace cosas con ganas de hablar de su momento que vive y también como del momento que está cruzando el mundo y en la dirección que tendría que ir. Música Y los personajes que yo hago son como la evolución de unos personajillos que siempre fui dibujando y siempre iban cambiando y bueno a día de hoy creo que más importante es lo que hacen que lo que son ellos en sí, por más allá de que sean bonitos o feos. Lo importante es que trato de pintar siempre últimamente estoy haciendo como mucha gente compartiendo, como hablando de las relaciones humanas y del lugar al que tenemos que apuntar en cuestión de relaciones sociales de mirar al otro saludar a tu vecino, compartir con otra persona y bueno como este muro eso ya te lo digo después porque si no... ¿Estás listo para aceptar mi dominación? Yo estoy haciendo como te comentaba esto de los cuadros que estoy haciendo de relaciones entre personas y eso este viene a ser como parte de una serie no planeada de... en la que trato de como representar un poco lo que ocurre cuando dos personas distintas se unen para hacer algo ¿no? Como bueno en este caso y hablando metafóricamente es como dos personas azules ¿no? que en el momento en el que se mezclan algo que en su mundo azul nunca ocurriría porque cada uno tiene su mundo cuando se juntan se crea un color nuevo como hay unos tonos cálidos ¿no? que son eso que ninguno de los dos esperaba y que a la hora de juntarse ya sea en el amor, en la música en la creación en las relaciones humanas cuando existe esa mezcla entre personas como se crea eso nuevo ¿no? y eso nuevo es como esos tonos cálidos que representan ahí la mezcla de los dos bueno y justo en este además están los dos tocando un mismo instrumento y bueno y cuando me ofrecieron aquí la idea de de ese muro que nos une que no nos separa pues me pareció que casaba bien con la idea y mira en un principio sobre todo cuando me empecé a plantear esto fue Montevideo que yo vivía en Montevideo que es una ciudad muy iris como muy abandonada por la desidia de de los propietarios por la imposibilidad económica también de mantener un edificio entonces una ciudad muy gris y mi intención y de ahí es como viene el tema de los colores así tan saturados que uso y tal era poner una buena mancha de color ahí en medio y que despertara algo en la rutina gris de las personas ¿no? hoy en día creo que lo que el mensaje que quiero transmitir es es ese que te venía hablando ¿no? de mirar a a los nuestros a los ojos ¿sabes? no creernos en una jerarquía tratar a la gente igual hacer del mundo un lugar más bonito, más humano, más más que den ganas de estar aquí que es que a mí no me dan ganas de estar en el mundo tal y como está hoy en día ¿sabes? está hecho mierda por todas partes yo quiero estar en crear un mundo a mi alrededor en el que podamos eso podamos hablarnos de tú a tú y eso es lo que tanto hay un poco de decir ¿no? que nos juntemos que nos juntemos a mí que nos juntemos a ¡Suscríbete!